En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, estamos en el camino de la confianza. La confianza que se construye poco a poco. La confianza que tiene tres grandes fases. Primero es necesario aprender la sana desconfianza. La sana desconfianza de sí mismo. La sana desconfianza de los poderes de esta tierra. La sana desconfianza de la virtud pasada. Llegar a esa sana desconfianza es lo que hemos llamado agrietarse. Uno tiene que pasar por experiencias como la de Pedro, el experto pescador que se queda asombrado, abrumado, sobrepasado completamente, al ver que Jesús logra una pesca que nadie nunca hubiera podido lograr. Podemos decir que Pedro se sintió vencido en su terreno. Pablo, según cuenta él, de una manera indirecta en Romanos capítulo 2, Pablo se consideraba luz, porque él pertenecía a los que sí tenían el conocimiento, el verdadero conocimiento. Pero Pablo queda desbordado por la luz. Esta parece ser una ley de Dios, una ley de Dios. Que de alguna manera las grietas, eso que hemos llamado las grietas, llegan a nuestra vida precisamente en aquello en lo que nosotros nos creíamos más fuertes. Nos creíamos mejores. Y a la vez, esas grietas nos revelan nuestra propia miseria. Entonces Pedro se postra ante Cristo y le dice, apártate de mí, soy un pecador. Y Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, reflexiona sobre lo que él era en realidad. Él se creía luz. Pero ¿qué era en realidad? Él responde diciendo, yo era un blasfemo y furioso perseguidor. Y un ignorante. Tal vez la palabra que parece más blanda en esa confesión humilde de 1 Timoteo capítulo 1, es que él diga que era un ignorante. Pero es que acuérdate que toda su vida lo que había hecho Pablo era estudiar, formarse. Y creerse luz. Llegar a decir que él es un ignorante, es presentar ante Dios lo más doloroso, lo más fuerte, lo más humillante de su historia. Entonces, esa es esa primera fase, ese agrietarse. Luego viene una segunda fase. La segunda fase es el aprender a presentarme ante Dios como soy. Lo cual supone, según decíamos en la predicación pasada, un descenso. Un descenso que me lleva de una vida de superficie, o sea, una vida superficial, literalmente. Me lleva de una vida superficial a una vida profunda. Una vida que ha tocado fondo. Y hemos descrito varias veces esos escalones. La vida superficial, ¿cuál es? Estoy feliz y me siento fuerte. Pero en el pecado. Feliz y fuerte en el pecado. Esa es la vida superficial. Y Dios va desmontando esa vida. Entonces, te quita esa felicidad. No te funciona el pecado, pero todavía te sientes fuerte. Luego, la persona ya no se siente fuerte. Se siente frustrada. Se siente atascada. Pero todavía le puede echar la culpa a otros. Luego, ya se da cuenta que también tiene su responsabilidad. Pero la minimiza, ¿no? Dice, no, es que todos, hombre, algunos errores que ha cometido. Todavía la persona no cae en cuenta de la seriedad de lo que está viviendo. Luego, descubre claramente la gravedad de su vida, su propio drama. Si se queda solamente en eso, acaba en desesperación. Los filósofos llamados existencialistas, podemos decir que llegaron hasta esos niveles. Si usted mira, por ejemplo, algunas expresiones de Jean Paul Sartre, en sus obras El Ser y la Nada, o en su obra La Náusea, usted se encuentra con que este hombre llegó hasta esas profundidades. Pero llegó con la sola luz de la razón y llegó sin esperanza. Por eso, el existencialismo ateo, aunque llega a esa profundidad, en esa profundidad lo único que sabe decir es que cada quien haga lo que le parezca. La existencia precede a la esencia. Es uno de los lemas de Jean Paul Sartre. La existencia precede a la esencia. Es decir, no te preocupes ni de lo que eres ni de lo que tendrías que ser. Tú dedícate a existir. Y entonces, una voluntad actuando en el vacío viene a representar el sentido de la vida. Pero es un sentido que no tiene asidero en una realidad objetiva, sino que es una pura creación de la subjetividad. Y en esa especie de libertad, en el vacío, se supone que se define la vida humana. Eventualmente, eso conduce al suicidio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la realidad me gana, ¿y cuándo me gana la realidad? Cuando envejezco, cuando me enfermo, cuando me quedo solo, cuando quedo deprimido, cuando ninguna representación de mi imaginación o de mi voluntad logra sobreponerse a la realidad que me aplasta, en ese momento, el último acto de la voluntad es, pues yo acabo con todo. Y por eso Sartre se convierte en un gran predicador del suicidio. Nosotros, por el contrario, seguimos un camino diferente. Porque a esa escalera descendente, que he descrito hasta ahora, le falta el último escalón. Y el último y decisivo escalón es el momento en el que uno se arroja en la certeza de que hay alguien. Hay alguien. Y ese alguien que finalmente, no es otro sino Jesucristo, ese alguien que ha llegado a mi vida, ese es el que termina el proceso. Es el que me lleva finalmente a mi verdad más profunda. Y mi verdad más profunda no es que soy pecador. Mi verdad más profunda es que yo soy pecador redimido. Yo soy pecador, eso es cierto. Pero yo no soy pecador nada más. Pecador es mi nombre, redimido es mi apellido. Y cuando yo digo, soy pecador redimido, todo cambia. Todo cambia. Bueno, ese planteamiento yo creo que muchos de nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero es tan interesante, y es lo que vamos a intentar ahora, acercarnos a una de las historias más famosas en todos los siglos de la iglesia, una de las historias más famosas de alguien que hizo ese proceso. Y que hasta cierto punto es una referencia para toda conversión. Estoy hablando de San Agustín. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera predicación es acercarnos con respeto, con cariño, buscando una conexión de amigo y de hermano con este gran hombre, este hombre tan interesante. Vamos a repasar juntos algunos elementos de la conversión de San Agustín. Porque precisamente, lo que vivió San Agustín fue este encuentro con su verdad. Él encontró su verdad. Una verdad de la que él mismo huía. Luego vamos a leer breves textos de las confesiones y encontraremos esa frase magistral realmente como dictada del Espíritu Santo cuando él dice Señor, es que tú estabas dentro de mí pero yo estaba afuera. Pero yo estaba afuera. Es decir, el hombre en pecado, ese hombre superficial del que hemos hablado en la predicación pasada es el hombre en perpetua huida de sí mismo y es el hombre fatigado de existir es el hombre cansado y al mismo tiempo ansioso necesitado y al mismo tiempo agotado sediento y al mismo tiempo hastiado si eso se parece a algunas cosas de nuestra vida hermanos, no es casualidad y si eso se parece a muchas personas que conocemos hoy yo tengo aquí en mi mente sobre todo una gran cantidad de jóvenes que conocemos no son ellos como nuevos Agustines en cierto sentido fíjate las palabras hastiado y hambriento hastiado y hambriento y eso es lo que yo encuentro en muchos de nuestros contemporáneos entonces vamos a acercarnos con la guía del Espíritu Santo que Él nos socorra vamos a acercarnos a la historia de Agustín y vamos a ver cómo Él llegó a desnudar su corazón ante Dios para fortuna y bendición nuestra no solamente desnudó su corazón ante Dios sino que especialmente en su obra más conocida las confesiones también desnuda su corazón ante la iglesia y por eso Agustín se convierte en una gran referencia para los siglos posteriores porque no sólo vivió el proceso sino que lo contó y aunque Dios no se repite y nadie es fotocopia de nadie no cabe duda de que hay analogías profundas es lo que sucede cuando uno va a un retiro espiritual y alguien da un testimonio y uno dice se parece tanto a mí se parece tanto a lo que a mí me ha sucedido entonces vamos a acercarnos a la vida de este hombre y con absoluta seguridad vamos a encontrar una cantidad de parecidos porque Él fue un caminante tal vez la palabra que mejor describe Agustín es esa un caminante un peregrino y nosotros somos otros peregrinos en cierto sentido cada caminante hace el camino hace su propio camino pero si vamos juntos algo podría aprender de ti algo tendrás para contarme algo tendrás para enseñarme porque en el fondo todos nos cansamos en el fondo todos tenemos sed en el fondo todos hemos tenido ocasiones en las que quizás queremos renunciar bueno empecemos con los datos fundamentales Agustín nace en el norte de África en tiempos del Imperio Romano tiempos en que claramente el Imperio va en decadencia la última de las grandes obras de Agustín se llama La Ciudad de Dios y la Ciudad de Dios la escribe Agustín cuando la presión de las tribus bárbaras ya presagia el colapso inmediato del Imperio Romano ya ha habido varios avances de lo que en esa época se llamaba Los Bárbaros sobre el Imperio Romano que cada vez se ve más frágil cuando hablamos de Imperio Romano estamos hablando de la civilización que el mismo Agustín conocía y amaba en el año 476 los visigodos van a despedazar incendiar la ciudad de Roma Agustín muere en el 430 pero sin embargo ya en ese momento se siente el colapso del Imperio o sea que Agustín está al final de una era cerca de mil años Roma ha sido la ciudad más importante del mundo conocido por supuesto que en la lejanía tienes la civilización india y la civilización china y Japón y todo aquello pero del mundo de occidente Roma ha sido la protagonista y ese mundo está cayendo Agustín pues se inscribe en la lógica de la civilización romana los romanos llamaban a ese sector del norte de África donde Agustín nació lo llamaban la provincia de Numidia y en la provincia de Numidia había una ciudad llamada Tagaste Agustín nace en Tagaste de Numidia en el año 354 su papá se llamaba Patricio su mamá se llamaba Mónica Patricio no era cristiano y seguía una costumbre que era relativamente frecuente en esa época Patricio era cercano al cristianismo Mónica así era bautizada y una cristiana muy fervorosa como sabemos por muchas fuentes Agustín dice que él fue ante todo hijo de las lágrimas de Mónica que intercedió por él durante tantísimos años Patricio era un pagano un pagano simpatizante y tolerante con el cristianismo lo que sucede es que en aquella época muchas personas optaban por bautizarse cuando ya sentían la muerte muy próxima la teología y la praxis del sacramento de la confesión estaban apenas en su infancia por así decirlo entonces muchos sentían que las penitencias las larguísimas y duras penitencias que solían exigirse para dar la absolución en el sacramento lo que hoy es el sacramento de la confesión las larguísimas penitencias eran muy muy pesadas eran muy duras entonces muchas personas sentían que si asumían el bautismo a una edad temprana seguramente iban a cometer pecados graves y entonces entrar en ese proceso de penitencia era muy complicado mucha gente esperaba entonces para bautizarse prácticamente al final de su vida fue el caso de patricio patricio se bautizó pero ya prácticamente en artículo de muerte así que como patricio no era bautizado pues tampoco veía la importancia de bautizar a los hijos a temprana edad agustín de hecho escribió en contra de la práctica de su padre y por consiguiente escribió a favor del bautismo de los niños este es un pequeño dato interesante porque el mismo se dio cuenta que el pecado el demonio le había tomado mucha ventaja entre otras cosas porque el no tenía la vida de la gracia el no era bautizado todos sabemos que se bautizó cerca de los 30 años un poquito más de 30 años de edad bueno entonces nace en el 354 en Tagaste desde el comienzo de su vida manifiesta una gran inteligencia especialmente una gran inteligencia para el uso de la palabra donde se forma él y que estudia estudia primero gramática en una población llamada Madaura y luego estudia complementa sus estudios de gramática y de retórica en una ciudad mucho más importante el famoso puerto de Cartago hay que hacer una pequeña aclaración sobre qué significaba gramática y qué significaba retórica en aquella época la gramática es el dominio del lenguaje podríamos decir es el dominio de la comunicación para nosotros la gramática es aprender unas cuantas reglas que seguramente las vemos en la escuela primaria o comienzos de la secundaria no gramática en aquella época es dominar el arte de la comunicación y retórica algo no suena seguramente la palabra ni más faltaba para nosotros retórica es elocuencia facilidad de palabra o algo así parecido no en el imperio romano los rétores eran personas que tenían capacidad de influencia o sea que podríamos decir actualizando los títulos de lo que él estudió que la gramática era la ciencia de la comunicación ciencia y arte de la comunicación y la retórica era ciencia y arte de la persuasión muchos retóricos obraban como abogados la profesión misma de lo que nosotros llamamos hoy abogado no estaba tan definida en ese tiempo pero los que tenían esa ese dominio del lenguaje y de la persuasión como era el caso de los rétores los que tenían la retórica ejercían también como abogados de manera que Agustín tiene su formación como gramático y retórico esto tiene su importancia porque en aquel mundo la persona que tiene capacidad de comunicación y tiene capacidad de persuasión es una persona que tiene influencia es una persona que tiene poder a mi me gusta comparar la retórica que estudiaban aquellos romanos antiguos obviamente no solo no solo Agustín la retórica que estudiaban ellos me gusta compararla con lo que hoy nosotros llamaríamos publicidad marketing el arte de los retóricos era el arte de persuadir el arte de influir el arte de arrastrar la opinión pública una gran figura de la antigüedad romana que fue siempre una referencia para Agustín por lo menos en su época pagana fue este gran orador político y filósofo romano llamado Cicerón Cicerón fue una gran figura para Agustín en aquella época y todos sabemos el impacto que tuvo Cicerón en la política de su tiempo allá en el siglo primero antes de Cristo una tremenda influencia entonces Agustín básicamente se formó para qué se formó para tener poder se formó para labrar un nombre para labrarse un nombre Agustín se formó para tener influencia y para llegar a impactar en la vida de las personas eso en la parte llamemos la intelectual y en la parte profesional ejerció como abogado pero muy pronto en esas labores de abogado y de discusión y de juicio empiezan a asomar problemas éticos hay una historia muy famosa de aquel tiempo esta historia sucede en Cartago resulta que en aquel tiempo lo mismo que en nuestro tiempo el pago que se le daba a un abogado era en proporción a sus resultados entonces si me van a condenar y tú me vas a representar en el juicio y tú logras que no me condenen pues entonces ganas buen dinero y hay la historia de un hombre que era acusado de violencia doméstica podemos imaginarnos dadas las características más bien machistas de ese tiempo podemos imaginarnos que realmente este personaje tenía que ser particularmente agresivo particularmente violento para que se le hiciera juicio por intento de asesinato de la esposa lo que se llama uxoricidio intento de uxoricidio y él fue llevado a juicio y este hombre cuyo nombre desconozco pero lo cuenta el mismo Agustín este hombre resulta que busca al mejor abogado y da con Agustín y le pide a Agustín que lo defienda Agustín hace la tarea para Agustín se trataba por supuesto estamos en la época pagana de este hombre no Agustín ve ese juicio en particular como una especie de desafío profesional y lo ve como una oportunidad de ascender su carrera si es un caso difícil y logro lo logro a mi favor o sea a favor de mi cliente hombre eso me acredita eso levanta las cosas y Agustín se pone a investigar todas las leyes todos los argumentos hace una presentación absolutamente espectacular el hombre suelta toda su retórica toda su capacidad de persuasión y convence finalmente al jurado o al juez o el sistema que tuvieran en esa época no tengo todos los detalles oiga absuelto el hombre se daba por hecho que iba a ser condenado y Agustín de tal manera se lució que logró que el hombre fuera absuelto unos meses después este señor efectivamente mató a la esposa y el hijo el hijo de la mujer asesinada se encuentra con Agustín en la calle y le recrimina amargamente lo que ha hecho básicamente no solo dejaste en libertad a un asesino en potencia que después lo hizo no solo dejaste en libertad a un criminal sino que ahora me has dejado huérfano y este muchacho el hijo de la señora asesinada recrimina a Agustín el haberse prestado para lo que era evidente que iba a suceder este tipo de cosas empiezan a despertar en Agustín preguntas muy profundas él acude a uno de sus profesores de retórica y le habla sobre la verdad y le pregunta sobre la verdad porque finalmente el gran tema en ese juicio y en muchos otros casos es el tema de la verdad cual es la verdad estoy ante un criminal si o no y el profesor el gran maestro y también muy conocido retórico y abogado le responde Agustín la verdad me pregunta sobre la verdad la verdad es lo que tu recibas lo que tu quieras lo que tu hagas esa es la verdad Agustín Agustín queda profundamente insatisfecho con esta clase de respuesta se decepciona y de hecho no va a ejercer mucho más estas tareas de abogado se da cuenta que ha logrado construir un armamento pesado para persuadir pero se da cuenta que ese armamento pesado es terriblemente peligroso se da cuenta que la verdad no es solamente un tema de discusiones sino un tema de vida o muerte este hecho el asesinato de aquella mujer y el sentir que él había sido cómplice de ese asesinato en cierto sentido impacta mucho Agustín su autor favorito ya dije era Cicerón y hay una obra de Cicerón que se llama Hortensio una obra que lamentablemente está perdida para la humanidad no se encuentran copias pero el Hortensio es una de las obras más filosóficas según se cuenta de Cicerón y una de las cosas que plantea Cicerón en el Hortensio es precisamente sobre qué es lo verdadero y qué es lo que realmente existe es una obra de tipo especulativo filosófico entonces en Agustín ya no solamente hay hambre de fama hambre de poder sino que él empieza a descubrir que le importa la verdad y que quiere saber dónde está la verdad al mismo tiempo el ambiente del norte de África en general las ciudades que he mencionado Madaura Cartago esas ciudades son ciudades en las que abunda todo tipo de comercio sexual particularmente la prostitución es abundante la oferta es horrible utilizar ese lenguaje pero era realmente lo que había en la ciudad de Cartago ciudad de comercio ciudad de tráfico de ideas y termina siendo también una ciudad de tráfico de personas y estas legiones estos grupos numerosos de prostitutas buscan con preferencia a aquellos jóvenes adinerados ansiosos vanidosos que tienen grandes codicias y que usualmente tienen también gran apetito por los placeres es la época en la que Agustín empieza a desarrollar de un modo más violento una cantidad de actividades lujuriosas que luego van a ser gran turbación para su mente y gran vergüenza en su alma entonces fíjate la complejidad de vida que va llevando este hombre por un lado una inteligencia portentosa una memoria fuera de lo común una tremenda capacidad de influencia y de poder eso por un lado por otro lado el despertar de su deseo filosófico y el deseo de la verdad y por otro lado la sensualidad que se adueña de él la necesidad imperiosa de buscar cada vez placeres más intensos cuando él llegó a Cartago pues era un muchacho llamémoslo así de pueblo por decirlo de alguna manera venía de una ciudad relativamente humilde Tagaste de Numidia ya dijimos él no tenía mucho dinero pero era muy bueno para hacer amigos y este es otro factor que va a aparecer es muy bueno para la amistad y siempre apreció la amistad y al lograr amigos con esos amigos obtuvo privilegios que no hubiera tenido de otra manera sus amigos más adinerados no tenían ningún problema en gastarle darle el dinero o invitarlo para que participara de una gran borrachera o de una orgía o de lo que fuera era un invitado al principio y a partir de ahí empieza a desarrollar toda esta sensualidad toda esta lujuria que se le llega a convertir en una verdadera cadena es algo en lo que él entra rápidamente pero de lo que luego no puede salir con facilidad bueno esa es la situación de él entonces codicia vanidad inteligencia poder ansia filosófica sensualidad es un cóctel muy complicado eso es lo que está dentro del corazón de Agustín por aquella época estamos hablando entre los hacia los 20 un poquito más años de edad por aquella época la mamá después de intentar persuadirlo de muchas formas le hace llegar una copia si no de toda la Biblia de una parte de una parte considerable de la escritura Agustín pues mira ese regalo como como un un esfuerzo más de su mamá que tiene esas ideas y bueno recibe la Biblia se pone a leer la Biblia y saca una conclusión que libro tan mal escrito mejor escribe Cicerón que la Biblia cerró la Biblia y la dejó esto le sucede sobre los 20 21 años de edad que pereza esa Biblia los que escribieron eso no saben nada de gramática él sabía más gramática que la Biblia esto te da una idea del nivel de arrogancia el nivel de soberbia de este hombre sabe más de gramática escribe mejor Cicerón que esa tal Biblia y deja de lado la sagrada escritura pero por dentro empieza a desgarrarse su corazón podemos describir esa tensión interna de Agustín sobre todo si pensamos en que por un lado él empieza a aspirar a la verdad pero por otro lado se encuentra sumergido en la lujuria entre lo más intelectual lo más puro de la verdad y lo más abyecto y bajo de la sensualidad y el mundo de la prostitución ahí se encuentra él cada vez más tensionado hasta el punto de desgarramiento entonces empieza a buscar algún modo de conciliar esas tendencias tan dispares que están en su alma y que hace pues busca por los terrenos de la filosofía es aquella época en la que él entra en una corriente filosófica llamada maniqueísmo entra el maniqueísmo ¿qué es lo que propone el maniqueísmo? pues el maniqueísmo propone básicamente una explicación sobre esa clase de divisiones que de algún modo todos hemos experimentado ¿cómo soluciona ese problema del bien y el mal y ese problema de las diversas tensiones y tentaciones que todos tenemos? ¿cómo lo plantea el maniqueísmo? con la idea de los dos principios hay dos principios hay un principio bueno espiritual intelectual elevado y hay un principio malo corporal material sensual el mundo el universo lo que existe hay que explicarlo como la batalla entre dos dioses hay dos dioses hay un dios bueno que nos jala nos tira nos llama hacia lo espiritual lo intelectual y hay un dios perverso que es el de la materia y estos dos dioses compiten en el ser humano porque el ser humano a la vez es espiritual y es corporal de manera que la solución la vida buena consiste en anular lo material anular lo corporal anular lo sensual y mientras tanto levantarse hacia lo espiritual hacia lo intelectual hacia lo que es verdaderamente valioso entonces la propuesta maniquea es una propuesta al mismo tiempo antropológica y metafísica en términos metafísicos describe todo lo que existe como una especie de conflicto perpetuo entre dos deidades que tienen sus propias acciones una deidad o divinidad va en la línea de lo espiritual intelectual la otra va en la línea de lo sensual corporal material entonces lo metafísico queda explicado así lo que existe y en cuanto a lo antropológico nosotros según esa corriente filosófica nosotros somos el lugar de conflicto nosotros somos el frente de batalla de estas dos deidades en el maniqueísmo Agustín alcanzó a durar bastante tiempo podemos medirlo en términos de años al principio siente que el maniqueísmo es la descripción exacta de lo que él está viviendo y cree encontrar en el maniqueísmo un camino de paz porque esa palabra se va a volver muy importante para él un camino de paz efectivamente una persona que está desgarrada pues lo que busca es unidad restaurar la unidad su unidad interior está roto por dentro está agrietado está roto por dentro y él lo que busca es paz y al principio cree que esa paz la puede encontrar la paz como la va a encontrar pues la va a encontrar buscando lo espiritual lo intelectual y anulando lo corporal y anular lo corporal que significa significa negarle al cuerpo sus apetencias tratar al cuerpo como una especie de intruso mi verdadero yo es mi alma y solo mi alma enseña el maniqueísmo por supuesto estamos exponiendo el maniqueísmo mi verdadero yo es mi espíritu es mi alma y yo tengo que rescatar mi verdadero yo de un intruso de una fuerza perversa que es mi cuerpo entonces voy a derrotar mi cuerpo voy a pelear contra mi cuerpo contra mis sentidos contra la materia voy a hundir la materia voy a asfixiar las apetencias de la materia y voy a levantar mi espíritu ese era el propósito por supuesto esa clase de batalla sea quien sea el que la intente no es fácil pero esa no fue la razón por la que Agustín se alejó del maniqueísmo sobre esto hay varias teorías pero la que a mi más me convence sin que ustedes me tomen por un experto es que Agustín a medida que iba entrando más en el mundo maniqueo como persona observadora y muy crítica se va dando cuenta como funciona el mundo del maniqueísmo se va dando cuenta como son los que van más adelante a mi esto me llama mucho la atención porque es lo mismo que sucede con muchas personas también dentro de la iglesia concretamente algunas personas perdón que la comparación que voy a hacer es un poco un poco peregrina pero algunas personas que han tenido un proceso de conversión dicen yo quiero servir totalmente a Cristo y entran por ejemplo a un seminario o entran a una comunidad religiosa pero la persona que ha tenido una conversión y entra a una comunidad religiosa pues tiene los ojos así de grandes y está mirando a ver si los que van más adelante realmente se creen en el cuento o no se lo creen si realmente lo están viviendo o no lo están viviendo nuestros jóvenes bueno los jóvenes de todas las épocas pero creo que especialmente los jóvenes de nuestro tiempo son muy muy observadores y se dan cuenta de las terribles incoherencias que hay muchas veces en la iglesia en la misma renovación carismática esto es un paréntesis claro en la misma renovación carismática a mi me pasó eso es que tengas en cuenta que mis primeros encuentros con la renovación carismática fueron en mil novecientos setenta y tres y setenta y cuatro o sea estamos hablando de algo así como cuarenta y tantos años yo era un niño cuando yo empecé a conocer la renovación carismática y por supuesto que en todos estos años pues a mi me ha tocado ver muchas cosas muchas de ellas absolutamente maravillosas inspiradoras convincentes y otras cuantas en las que uno dice este es el gran personaje el gran predicador y ahora lo veo en otras eso también me ha sucedido bueno es un paréntesis y lo mismo dentro de mi orden dominicana todos los que hemos entrado a comunidades religiosas pues estamos pensando yo ya creo que me voy a encontrar con santo domingo santo tomás san jacinto de polonia y san martín de porres y luego resulta que me encuentro con con fray pepe fray tito fray no sé qué y esos no son tan parecidos a san alberto y a santo tomás y a todos ellos o sea que la decepción le sucede a uno pero hay decepciones y decepciones y lo que más le impactó a agustín fue una decepción y es que los que dirigían el movimiento el movimiento maniqueo le daban tremenda importancia a los recursos económicos y entonces a ver a ver a ver en qué quedamos ¿no? entonces el dinero ¿al fin es bueno o es malo? porque el dinero es material ¿no? aquí utiliza esa palabra que no existe en mi país la guita llaman ¿no? la platica ¿no? la guita entonces bueno la guita ¿es buena o es mala? porque la guita es bastante material ¿no? y lo que yo compro con la guita ¿qué es? pues con la guita compro casas con la guita compro ropa compro libros compro perfumes o compro mujeres perdón que hable así pero ese era el mundo de Agustín entonces los maniqueos en su discurso en su discurso adextra su discurso hacia afuera lo material es malo lo corporal es malo libérate de lo material libérate de lo material y de paso libérate del dinero y del dinero que te liberes me lo vas echando aquí entonces Agustín se va dando cuenta de eso se va dando cuenta que ese movimiento que ese movimiento tiene también su propia fractura y tiene su propia incoherencia y se desanima él no rompe del todo con el maniqueísmo sino sólo cuando se hace cristiano pero digamos que deja de ser un maniqueo activo comprometido y su corazón empieza a distanciarse de ahí mientras tanto el mundo de África y el mundo de Cartago ya es un mundo que él siente demasiado pequeño y sin mayor futuro sus ansias de mayor influencia de mejor conocimiento incluso de mayor poder le llevan a la capital del imperio romano es decir por supuesto a la ciudad de Roma entonces hacia el año 383 eso significa sus 29 años de edad año 383 Agustín se va para Roma la mamá Mónica siente que su hijo no ha llegado a ninguna parte a pesar de que tenga éxitos o tenga dinero o tenga cosas la mamá siente que el hijo está perdido y la mamá como buena mamá no quiere soltar al hijo entonces la mamá le dice me voy contigo te vas a ir para Roma ya ha muerto Patricio el papá entonces le dice la mamá me voy contigo a Roma y Agustín le dice no no es necesario mira es difícil no que me voy que me voy contigo bueno está bien entonces salimos en tal fecha y le dio una fecha falsa y se fue para Roma dejando a la mamá en África luego la mamá eventualmente hizo el viaje de todas maneras mujer obstinada ella hizo de todas maneras el viaje pero él dejó a la mamá es otro dato que muestra el tipo de personalidad de este hombre estamos hablando de sus 29 años de edad él se va para Roma en Roma se hace muy amigo de un hombre llamado Simaco Simaco era lo que nosotros llamaríamos el alcalde o sea la capacidad de hacer amigo de Agustín es una cosa impresionante y eso le va a valer mucho cuando cuando tenga su conversión Dios va a aprovechar absolutamente todo de la vida de Agustín entonces se va para Roma se hace muy amigo ya era amigo eso no lo tengo claro de este Simaco que era el prefecto lo que llamaban allá el prefecto y que hoy nosotros llamaríamos el alcalde creo que aquí se dice intendente el intendente de la ciudad era el principal el alcalde pues el que mandaba ahí en Roma se hace amigo de Simaco y entonces busca desarrollar sus capacidades todavía sigue pensando en su retórica Simaco le dice mira aquí en Roma no va a ser fácil por este momento pero te puedo conseguir un buen trabajo de retórico en la ciudad de Milán Milán norte de Italia entonces se va para Milán porque allá va a tener un buen puesto es un hombre de 30 años de edad tiene ya un hijo con alguna de estas mujeres seguramente recordamos el nombre del hijo Adeodato tiene un hijo y entonces se va para la ciudad de Milán pero en Milán brillaba alguien que también era retórico pero con otra clase de retórica Ambrosio el conocido Ambrosio San Ambrosio de Milán Ambrosio padre de la iglesia latina Ambrosio es un hombre que brilla con luz propia puedo decir con humildad que yo he llegado más a Ambrosio a través de Agustín que porque me hubiera interesado originalmente Ambrosio es un hombre multifacético por lo pronto la Catedral de Milán es tierra de disputa entre arrianos y católicos y uno de los acontecimientos más valientes y más significativos de la vida de Ambrosio es cuando él junto con otros católicos se resiste a entregar la Catedral a los arrianos en aquella época lo que sucedía en el Imperio Romano era que si el emperador era de tendencia más católica pues entonces las catedrales los edificios de la iglesia las posesiones de la iglesia se le entregaban a los católicos si el emperador era de tendencia más arriana entonces los edificios de los cristianos eran entregados a los arrianos el Imperio ya era en ese momento era nominalmente cristiano recordemos que ya pues ha pasado Nicea ya ha pasado el emperador Constantino ya el Imperio es oficialmente cristiano aunque hay numerosas prácticas paganas por todas partes como el Imperio es nominalmente a lo menos nominalmente cristiano entonces se da esta fluctuación entre emperadores que son más católicos y más arrianos la verdad es que es una época en la que priman los arrianos hay más obispos arrianos que obispos católicos es una de las es uno de los tiempos más duros de la iglesia y con bastante frecuencia pues los arrianos toman actitudes violentas para tomar lo que consideran suyo ese fue el caso en Milán entonces en Milán pues los arrianos ayudados por las fuerzas imperiales iban a tomarse la catedral y Ambrosio está afuera con los fieles defendiendo la catedral exponiendo incluso su propia vida es un hombre entonces valiente que lucha por los derechos de la iglesia Ambrosio era un hombre que tenía una tremenda preparación para el liderazgo social seguramente recordamos que entre otras cosas pues había sido también prefecto y tenía una capacidad administrativa muy grande allá en Milán era una persona muy querida entonces tenía talento administrativo tenía valor tenía elocuencia tenía ciencia y tenía un gran amor por la liturgia hasta el punto de que existe el rito llamado Ambrosiano hasta el día de hoy hasta el día de hoy usted va a Milán y usted se encuentra que ellos no siguen el calendario incluso el calendario litúrgico ellos no siguen el calendario litúrgico nuestro la celebración de la Santa Misa pues tiene sus diferencias y esto viene del siglo cuarto y esto viene de San Ambrosio de ahí viene exactamente entonces Ambrosio es un hombre que podemos catalogar de un coloso es un gigante gigante por su ciencia gigante por su valor gigante por su elocuencia pero sobre todo y es lo que más le impacta a Agustín es un gigante por su corazón lo que primero le elogia Agustín a Ambrosio y lo que más le impacta es el corazón que tiene un corazón de pastor el ejemplo de lo que les he contado de la catedral es muy elocuente como el obispo no está por allá encerrado en una oficina diciendo hagan lo que puedan con la catedral sino el obispo está ahí en la calle y está con la gente y está defendiendo lo suyo y está protegiendo a su rebaño eso le impactó mucho a Agustín que no solamente es un hombre de ciencia sino que es un hombre de bondad la gente decía por aquel tiempo de que año estamos hablando estamos hablando del año 384 85 una cosa así la gente decía por aquel tiempo que en Milán había dos grandes luces uno el profesor pagano de retórica famoso porque venía precedido de su fama ese hombre se llamaba Agustín el africano un africano que dominaba el latín mejor que cualquiera un africano con una capacidad de persuasión absolutamente única un hombre encantador con un don de gentes sobresaliente increíble ese era Agustín un faro en la retórica y el otro retórico retórico sagrado era Ambrosio pero Agustín queda tan impactado por la figura de Ambrosio que podemos describir ese encuentro entre ellos como una especie de encuentro de iguales por primera vez me atrevo a decir por primera vez en su vida Agustín siente que se está enfrentando a alguien que es de su nivel alguien que tiene la misma o más inteligencia que él alguien que tiene la misma o mejor capacidad retórica que él y sobre todo alguien que tiene la virtud la coherencia el amor la paz que Agustín no tiene es decir Ambrosio Agustín se da cuenta Ambrosio tiene lo que yo tengo pero tiene algo que yo jamás he tenido tiene paz tiene amor y entonces sucede una cosa hermosísima y es que Agustín movido por la curiosidad pero también atraído por la por el corazón de papá por el corazón de pastor que tiene Ambrosio Agustín empieza a asistir como oyente a las catequesis que Ambrosio da quiere oír más quiere aprender más al principio él se dice mentiras al principio él se dice que voy a aprender algo más de retórica aquí de este experto pero la verdad es que ya la gracia divina va trabajando en él y cada vez se escucha con mayor gusto cada vez se escucha con mayor agrado lo que dice Ambrosio pero una vez más repito lo que más le impacta a Agustín no es simplemente que este hombre tenga la retórica sino lo que más le impacta es el corazón que tiene realmente es bueno este aspecto de la conversión de Agustín creo que no se enfatiza lo suficiente creo que muchas veces nos presentan la conversión de Agustín algo así como un relámpago que cayó del cielo y bueno siempre la gracia es así no viene del cielo pero a veces nos presentan la conversión de Agustín algo así como eso como un relámpago que cayó del cielo y que este hombre entonces cambió totalmente si es cierto pero pero por favor estuvieron las lágrimas de Mónica las oraciones de la mamá estuvo el testimonio el ejemplo el amor de Ambrosio la paciencia que le tuvo porque Ambrosio supo ser buen pastor Ambrosio no era ningún tonto cuando Ambrosio tiene algunas de las entrevistas algunas de las conversaciones con Agustín porque ellos se encontraron varias veces antes del bautismo de Agustín cuando tienen estas conversaciones Ambrosio se da cuenta que está ante un pez gordo como llamaríamos se da cuenta de que este es un grande que este tiene su nivel y Ambrosio sabe ser pastor de esa oveja descarriada atrayéndolo atrayendo a Agustín no a la fuerza no a empellones no con vanidad sino con una tremenda paciencia y caridad puede decirse que Ambrosio no le da respuestas hasta donde llegan mis conocimientos Ambrosio no se dedicó a darle respuestas a Agustín se dedicó más bien a darle preguntas podríamos decir que Ambrosio profundizó la grieta que estaba allá en el corazón de Agustín vamos a leer un texto de como describe el mismo Agustín lo que estaba sucediendo en aquella época y como él siente que poco a poco esa grieta de la que venimos hablando ya le parece irreparable o sea ya Agustín siente que ha llegado a un punto de no retorno ya yo no podré ser igual el maniqueísmo no me convence estoy desgarrado interiormente necesito una respuesta y todo indica que la respuesta la podré encontrar únicamente únicamente en donde únicamente en el Señor esta es la descripción que hace Agustín de su conversión yo tirándome debajo de una higuera no sé cómo solté la rienda a las lágrimas brotando dos ríos de mis ojos sacrificio tuyo aceptable como sabemos en las confesiones él habla con el Señor entonces sacrificio que le ofrece a Dios y aunque no con estas palabras pero sí con el mismo sentido te dije muchas cosas como estas entonces él empieza a orar es una oración que brota como el volcán que ya no aguanta la presión y empieza a erupcionar es demasiado evidente lo que está viviendo Agustín se ve obligado a mirar a su corazón ya no puede mirar a otra parte ya no le interesa mirar afuera los aplausos del auditorio ya no puede mirar afuera el dinero que va a encontrar ya no puede mirar afuera las curvas voluptuosas de alguna mujer ya no puede mirar afuera ya sus ojos están obligados a mirar hacia adentro y en ese mirar hacia adentro que encuentra aunque no con estas palabras pero sí con el mismo sentido te dije muchas cosas como estas y tú señor hasta cuando hasta cuando señor has de estar irritado no te acuerdes más de nuestras maldades pasadas me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras se siente un prisionero por fin logra ver que aunque sea una celebridad para el mundo y aunque sea un hombre de éxito porque lo era era la gran luminaria de la retórica en milán aunque sea una historia de triunfo para el mundo soy una historia de fracaso ante ti señor hasta cuando hasta cuando mañana mañana por qué no hoy por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo entonces él va llegando a la conclusión de que su vida es un desastre que su vida es una mentira y entonces entra en esta situación había un amigo que estaba con él un gran amigo de su alma el famoso Alipio es un hombre que tiene una gran importancia porque la conversión de Agustín es una conversión en cierto sentido acompañada este es otro hecho que hay que mencionar les repito la idea que a veces tiene uno de la conversión es el relámpago que cae del cielo y que este señor cambió no Agustín fue haciendo un camino con su amigo y uno de sus grandes amigos fue Alipio y cuando se bautizó Agustín se bautizó su hijo Adeodato y se bautizó Alipio también o sea fue una conversión que también sucedió en cierto sentido acompañado decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa constrición de mi corazón pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niño o de niña que decía cantando y repetía muchas veces toma y lee toma y lee en latín tole leye tole leye de repente cambiando de semblante me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbrasen a cantar algo parecido pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante y así reprimiendo el ímpetu de las lágrimas me levanté interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice el libro y leyese el primer capítulo donde topase porque había oído decir de Antonio San Antonio Abad que advertido por una lectura del evangelio a la cual había llegado por casualidad y tomando como dicho para sí lo que se leía vete vende todas las cosas que tienes dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y después ven y sígueme se había al momento convertido a ti con tal oráculo así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado Alipio el famoso amigo y yo había dejado el códice del apóstol o sea de San Pablo al levantarme de allí lo tomé lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos este es un texto de Romanos capítulo 13 versículos como 13 y 14 que se me vino a los ojos ese texto decía no en comilonas y embriagueces no en lechos y en liviandades no en contiendas y emulaciones sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos no quise leer más ni era necesario tampoco pues al punto que di fin a la sentencia como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad se disiparon todas las tinieblas de mis dudas después entramos a ver a mi madre ya dijimos que la mamá iba detrás 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 no entramos a ver a mi madre indicándoselo ese fue el día también de la conversión de Alipio le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria por lo cual te bendecía a ti que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos texto de Efesios capítulo 3 porque veía que le habías concedido respecto de mi mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas viadosas ese es el momento bendito de la gracia en Agustín como él se encuentra con su realidad como él ya no puede apartar sus ojos de la verdad que le resulta tan evidente que le resulta aplastante que le resulta podríamos decir innegable y a partir de esa verdad de lo que es encuentra la verdad de la misericordia divina esta este encuentro con la gracia hace que Agustín le escriba Ambrosio de esto nos cuenta el capítulo noveno del libro de las confesiones el pequeño mensaje que le envía a Ambrosio ya pidiendo la gracia del bautismo y efectivamente es bautizado en la pascua del año 387 me parece que la fecha exacta es el 24 de abril del año 387 él es bautizado hay una leyenda piadosa que tal vez algunos hayan escuchado sobre el bautismo y esa leyenda que parece que es solamente eso leyenda es que el himno que nosotros conocemos como Tedeum tuvo su origen en el bautismo de Agustín como una alabanza al Señor por esa obra prodigiosa Agustín se maravilla de lo que significa la obra de la gracia aunque había todo un camino que lo había estado preparando para que llegara a ese punto Agustín se maravilla y estas son palabras también del año del tiempo de su conversión ¿Dónde te encontré? le pregunta al Señor ¿Dónde te encontré para conocerte? porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese ¿Dónde te encontré para conocerte? sino en ti sobre mí no hay absolutamente lugar y nos apartamos y nos acercamos y no obstante no hay absolutamente lugar oh verdad tú presides en todas partes a todos los que te consultan y a un tiempo respondes a todos los que te consultan aunque sean cosas diversas claramente tú respondes pero no todos oyen claramente todos te consultan sobre lo que quieren más no todos oyen siempre lo que quieren óptimo ministro tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera cuanto a querer aquello que de ti oyere que cosa tan bella esa frase merece oírla nuevamente óptimo ministro tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera sino a querer de ti lo que de ti oyere ese fue el gran cambio de él es decir agustín sale del mundo de sus deseos de sus apetitos de sus planes finalmente el mundo de su vanidad y de su soberbia y empieza a girar ya no en torno a sí mismo lo cual le causaba mareo repulsión y náusea ya no gira sobre sí mismo aprende a girar en torno al señor empieza a buscar esa luz de Dios y viene el pasaje tan conocido tarde te amé belleza tan antigua y tan nueva tarde te amé es aquí que tú estabas dentro de mí y yo afuera y por fuera te andaba buscando y deforme como era me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas por eso viene la definición famosa y perfecta de Agustín sobre lo que es el pecado es darle la espalda a Dios y encaminarse hacia las criaturas y la conversión es dejar el bien parcial de las criaturas por reconocer el bien absoluto que está en Dios entonces decía él en su latín a vercio a deo et convercio ad criaturas ese es el pecado a vercio a creaturis et convercio ad deum esa es la conversión me retenían alejado hay que leer esto tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo esa es la la verdad más profunda que él descubre tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo entonces él se da cuenta que Dios hizo todo el camino todo el camino el camino de las lágrimas de Mónica el camino de los desengaños con el maniqueísmo el camino de la elocuencia de Ambrosio el camino de la amable y providente compañía de Alipio Dios hizo el camino conmigo yo no me daba cuenta yo pensaba que yo estaba caminando solo siempre estuvo conmigo y la conversión no es que Dios empiece a caminar conmigo sino que yo empiezo a descubrir que él siempre estuvo esa es la conversión me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti no serían llamaste y clamaste y rompiste mi sordera brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera exhalaste tu fragancia y respiré y ya suspiro por ti gusté de ti y siento hambre y sed me tocaste y me abracé en tu paz terminemos esta reflexión sobre la conversión de Agustín reconociendo cuáles son aquellas verdades fundamentales que él ve en sí mismo cuáles eran sus grandes búsquedas es que el problema de Agustín es que él mismo no sabía lo que estaba buscando no lo sabía y en buena parte su conversión se hizo realidad cuando él fue explicitando qué era lo que realmente buscaba y pudo darse cuenta en dónde estaba eso que buscaba sus grandes búsquedas fueron la verdad acuérdate el episodio ese de Cartago cuando aquel muchacho que queda huérfano le dijo usted sabía quién era mi padre usted sabía quién era mi madre y usted condenó a muerte a mi mamá y es muy interesante ese hecho de Cartago es muy impactante porque pues ya hemos dicho que Agustín era el hombre de la facilidad de palabras es que era un río no y uno lo nota en los escritos de Agustín es que no le faltan palabras y Agustín que era un río de palabras cuando tiene que enfrentar la mirada de aquel hombre que se ha quedado sin la mamá mamá que fue asesinada como hemos dicho cuando se enfrenta con ese huérfano y cuando el huérfano le dice cuando el muchacho le dice usted sabía quién era mi madre y usted sabía quién era mi padre y usted condenó a muerte a mi madre Agustín no tiene nada que decir el río se le seca no tiene una sola palabra y ahí es donde él se da cuenta que necesita más que palabras cuando él tiene su conversión cuando él tiene su conversión él ya había renunciado a la retórica fíjate la manera como él habla es que no lo podemos leer todo pero fíjate la manera como él habla de su pasado en la retórica él dice yo era un vendedor de palabras yo era un vendedor de palabras y a partir de ahí se decide hacer un testigo del evangelio primero como monje entonces se reúne con algunos luego como sacerdote y luego es llamado al episcopado en la ciudad de Hipona también en el norte de África bueno hay muchas biografías y muy buenas sobre San Agustín y hay también unas películas espectaculares hay cosas muy buenas que se pueden ver y le hacen a uno mucho bien creo yo pero volvamos a las búsquedas para terminar él busca la verdad él se da cuenta que más que la sensualidad más que el placer físico en el fondo su corazón lo que necesitaba era belleza y el lugar de la belleza y el lugar de la búsqueda de la belleza es algo realmente singular en Agustín es algo que también me parece que pasa un poco desapercibido la belleza algunos dicen que toda su alma africana palpita y suspira por lo realmente bello entonces él está buscando la verdad la belleza la felicidad y la amistad ah me falta una importante la paz que ya la habíamos mencionado entonces las cinco búsquedas de Agustín que no encontró paz en otro lugar ni encontró unidad en otro camino las cinco búsquedas la verdad la belleza la felicidad la amistad y la paz y cuando él llega a su conversión ve como cada uno de esos tesoros se hacen suyos se vuelven suyos ¿cuáles fueron sus principales grietas para cerrar este tema? sus principales grietas fueron la incoherencia el darse cuenta que podía hablar con tanta hermosura sobre lo verdadero lo bueno lo justo y luego él mismo era un desastre de injusticia capaz de comprar a una persona simplemente para usarla entonces hablo de la justicia y luego me veo a mí mismo comprando placer y revolcándome en el lodo la incoherencia la frustración la desorientación y hay una que me atrevo yo a agregar aquí él sentía que su vida se estaba desperdiciando él sentía que lo mejor de su vida y de sus talentos estaba desperdiciado sobre todo cuando él habla de su pasado en la retórica él cataloga eso como tiempo perdido yo estaba perdiendo el tiempo ahí mi vida se estaba desperdiciando y cuando se encuentra con Cristo entonces como muchos que se han convertido Agustín toma una actitud hermosa que es la actitud de recuperar el tiempo perdido y por eso con un fervor realmente único se entrega a la oración primero como monje luego en el ministerio sacerdotal luego en la vida episcopal se entrega radicalmente a servir al Señor pidamos a Cristo Jesús que nos conduzca también a encontrar nuestras verdades hagámonos esta pregunta ¿cuáles son las búsquedas profundas? porque pecamos finalmente por eso pecamos no porque sean ilícitas nuestras búsquedas sino porque son incorrectos nuestros hallazgos lo que nos hace daño no son nuestras búsquedas lo que Agustín termina por descubrir es que en sus búsquedas estaba Dios era Dios el que desde siempre lo estaba llamando a la verdad a la felicidad a la amistad a la paz no son tus búsquedas lo que ha arruinado tu vida son los falsos hallazgos y los falsos hallazgos son el quedarse a mitad de camino si estás buscando la belleza sublime y te quedas a mitad de camino en la sensualidad eso es lo que te hace daño si estás buscando la verdad es algo precioso es algo valioso pero si te quedas a mitad de camino en la simple elocuencia ese es el error si estás buscando la amistad estás buscando algo precioso pero si te quedas a mitad de camino te quedas en la complicidad entonces lo que nos hace daño es quedarnos a mitad de camino no son las miserias mías no vienen de mis búsquedas viene de que me detengo a mitad de camino y la conversión en el fondo es no contentarse con nada menos que la meta y la meta finalmente es el Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén